Hace un año aterrizaba en Cabo Cañaveral el transbordador espacial Discovery, en el que fue su último viaje y el fin de la era de los transbordadores fabricados por la NASA. La nave fue la tercera de su tipo construida por la Agencia Espacial Americana y en 1984 realizó su primera misión. Con 39 salidas al espacio, ha sido el transbordador que más veces ha abandonado la atmósfera terrestre. Y ha permanecido 365 días en órbita. A lo largo de su vida útil, el Discovery ha intervenido en misiones como la del transporte en 1990 del telescopio espacial Hubble, que ha dado a los científicos una nueva visión del universo. Además, en 1998 reunió en la misma misión a John Glenn, que con 77 años se convirtió en el cosmonauta de más edad de la historia, y a Pedro Duque, el segundo español en salir al espacio.